Oye, morenita, te vas a quedar muy sola porque anoche digo... Hola amigos de Rola2600, yo soy Viña Machado, interpreto a La Cacica y estará a partir del 1 de noviembre a las 10 de las 8 por el canal Carpona así que no se la pierda, el 1 de noviembre, todas las noches...